bien, ahí estamos ¿cómo estás? todo bien bien bueno, ya hay varios conectados ¿no? sí bien, bueno antes que nada quiero agradecerles a todos los que están acá presentes y sobre todo a vos Daniel por brindarnos tu tiempo tu predisposición y bueno todos tus conocimientos acerca del cálculo financiero me parece que es bastante es muy fundamental poder contar con un espacio como este para poder despejarnos todas las dudas que tenemos ahora sobre todo que vamos a enfrentar el primer parcial así que espero que los chicos puedan despejarse de todas las dudas y consultas aprovechen si tienen ejercicios o modelos de parcial que el profe va a poder ayudarlos y orientarlos con todo lo que tengan ahí gracias Daniel por tu tiempo y te dejo con los chicos muchas gracias a vos al centro de estudiantes por permitirme este espacio bueno escucho dudas o consultas hacemos un pequeño raconto de lo que va a ser la evaluación del cálculo financiero como también profe de la UBA en lo que es esta asignatura en el primer parcial se evalúa en una primera instancia lo que es el régimen simple y compuesto de interés algunos cursos también evalúan el régimen simple y compuesto de descuento luego sigue la parte de ajuste por inflación posteriormente sigue la parte de rentas constantes y alguno que otro curso utiliza renta variable o renta en progresión aritmética y geométrica para el fin de contenido de este primer examen vamos a ir en orden si gustan voy a dar una pequeña introducción de lo que es tasas de interés luego vamos a hablar un poco de descuento y finalmente vamos a terminar hablando de rentas y en el trajín de eso que puedan ir preguntándome las dudas bien ¿qué debería quedar en claro para la resolución de los exámenes? de que debería quedar en claro que en lo que respecta a tasas de interés existen dos tipos o de tasas mejor dicho existen dos tipos de tasas la primera son las tasas vencidas se le llaman tasas vencidas porque generalmente se asocian a una inversión al menos para uno de los lados de la operación yo invierto dinero y al vencimiento aspiraría a haber algún tipo de interés bueno esas son las tasas de interés la I de cálculo financiero y después están las tasas adelantadas en donde yo lo que quiero es adelantar capital un cheque que lo tengo un mes a dos a tres a cuatro quiero el dinero ahora en el banco y eso claramente tiene un descuento el cheque de 100.000 pesos a un mes si yo lo descuento en una tasa de mercado más o menos va a andar en 95.000 pesos 95.500 pesos que le va a dar el banco hoy bueno las tasas de interés y descuento son el primer ítem de la evaluación de esta asignatura y dentro de lo que es tasas de interés efectivas mensuales bimestrales anuales tem es la tasa efectiva mensual tea la tasa efectiva anual y una cuestión bastante importante y ya adentrándome un poco lo que es régimen compuesto es cómo plantear las operaciones en primera instancia lo que ustedes tienen que entender es que si yo tengo un capital de 100 pesos un C sub cero como se dice en el curso y manejo una tasa de interés de 10% mensual al cabo el primer mes tengo 110 o sea 100 por no más y y en el segundo mes tengo 100 por 1,10 por 1,10 dado que el interés se mantiene constante en esos dos meses tengo 121 pesos o lo que es lo mismo una tasa efectiva bimestral del 21% entonces entendiendo que es equivalente ganar 10% un mes que 21% a dos meses la pregunta sería si una persona llamada Ariel deposita 100 pesos en un banco a 30 a 10 se le paga el 10% y otra llamada Jaime deposita 1000 a dos meses al 21% si yo les diría a quien se le está dando más interés tenemos que hacer dos diferencias y ahora atendemos la duda de Guadalupe la primera es que las tasas cuando uno compara operaciones financieras no tiene que mirarlas solo por el monto porque claramente quien invirtió más al principio como en este caso Jaime que puso 1000 pesos va a tener más interés independientemente de la tasa y salvo algún supuesto extrafalario por eso las operaciones financieras más que medirlas en monto se miden en concepto de rendimiento de tasa de interés entonces haciendo la fórmula de equivalencia en donde la tasa que quiero buscar es igual a uno más la tasa que tengo como dato y elevarla arriba a lo que busco bajo el dato o seguir las reglas de las agujas del reloj voy a poder saber a qué es equivalente un rendimiento del 10% mensual haciendo la cuenta un rendimiento del 10% mensual es equivalente a uno del 21 bimestral en conclusión no le estoy quitando o estafando a nadie los dos tienen el mismo rendimiento independientemente de la inversión inicial que hayan hecho Guadalupe te escucho si no entendí si lo primero que dijiste de la tasa del 10% era para interés simple o compuesto cuando haces buena pregunta buena pregunta la diferencia entre interés simple y interés compuesto lo practiqué para descuento para interés compuesto ahora bien la diferencia entre el régimen de reinversión de intereses que eso es un interés compuesto si bien no está para hablar de una clase de apoyo en donde tengo que ir a lo troncal en la vida uno no anda diciendo régimen compuesto anda diciendo reinversión de intereses o anatocismo es régimen compuesto porque le estoy sumando interés al capital del periodo anterior a diferencia del régimen simple que solamente se calcula intereses sobre el capital inicial ¿sigua? sí, sí ahí quedó claro gracias bien entonces la primera regla en cuyo caso si esto no está claro me avisan que debería quedarse claro para el examen es que cuando yo tengo una tasa efectiva y me piden otra tasa efectiva se pasa siempre siempre por equivalencia y que cuando uno va a hacer la fórmula o puede usar las agujas del reloj si quiero por ejemplo la tasa de 45 en el exponente va a 45 y en el denominador va a 60 porque la tasa que tengo en el paréntesis de 60 días o arriba va lo que busco abajo el dato son las dos formas de acordarse en una forma bastante intuitiva la fórmula de equivalencia entonces esa es la primera regla entonces yo podría agarrar una tasa de 30 días del 10% o de 60 días efectiva del 21 y calcular la tasa efectiva semestral la tasa efectiva de un día de 45 y aún así use los el 10% o use el 21% me tienen que dar lo mismo porque las tasas son equivalentes entre sí después el otro concepto que vieron son de las tasas nominales anuales ¿y qué es una tasa nominal anual? es una proporción anual de una tasa efectiva en algunos cursos yo la llamo TNA 30 pero en algunos cursos la pueden ver como J365 sobre 30 o como J12 es lo mismo yo trato de tener una una visualización y álgebra para usar las cosas que sea del mercado actual pero está bien independientemente estamos refiriéndonos a lo mismo la TNA de 30 días se tiene que leer como tasa nominal anual con capitalización mensual la TNA de 45 se tiene que leer como tasa nominal anual con capitalización cada 45 días mientras que la TNA de 180 se tiene que leer como tasa nominal anual con capitalización semestral ¿y cuál es el cálculo? bueno la TNA de 30 agarran la I30 y la multiplican por 365 sobre 30 la TNA de 60 agarran la I60 la multiplican por 365 y dividen sobre 60 entonces esta es la fórmula para las tasas nominales cuando tengo como dato la tasa efectiva mientras que esta de acá es la fórmula para las tasas efectivas cuando tengo de dato la tasa nominal la conclusión de esto sería que mediante la fórmula ya no de equivalencia sino de proporción yo puedo pasar de una tasa nominal a una tasa efectiva pero del mismo plazo es decir de una TNA de 30 solamente puedo pasar a una I de 30 de una TNA de 180 días solamente por proporción puedo pasar una I de 180 días y después vienen como las conclusiones generales que si las entienden bien a medida que las voy anunciando es porque están bastante bien preparados en caso de que alguien diga Daniel no te seguí hasta acá pueden levantar la mano en el Zoom o interrumpirme mientras estoy hablando no hay ningún problema y verificamos las dudas conclusión número 1 en el régimen compuesto se obtiene más monto que en el régimen simple luego del primer periodo ¿por qué piensan que en el régimen compuesto se obtienen más intereses que en el régimen simple? ¿porque se va capitalizando al que ya se le sumó el interés del periodo anterior? exacto entonces yo lo que tengo es que la capitalización esto es la acción de sumarle interés hace que como en el régimen compuesto de reinversión de intereses yo no saque los intereses periodo a periodo sino que los deje en el fondo no solamente genera interés el capital inicial sino también todos los intereses que dejé supongamos en el plazo fijo para que sigan generando más y más ganancia la segunda conclusión es que en el régimen compuesto el interés absoluto es mayor y es un desprendimiento del primero ¿por qué? porque claramente como a mí en el régimen compuesto yo voy a calcular intereses sobre el monto del periodo anterior siempre el monto del periodo anterior va a ser mayor salvo en el periodo inicial que el capital inicial entonces por eso en el régimen compuesto se saca más interés absoluto que es el dinero después en el régimen simple las tasas entre sí se pasan por proporción de hecho podríamos decir que no hay tasas nominales en el régimen simple o que las efectivas son igual que las nominales porque todas se pasan por proporción esto es si la I 30 es 10% y yo quiero sacar la I 60 y la multiplico por 2 y la I 90 por 3 y si quiero la I 57 bueno hago la I de 57 es igual al 0,10 que es la tasa mensual por 57 sobre 30 entonces a partir de eso puedo plantear las diferentes ejercitaciones bien teniendo teniendo esto en cuenta lo que vamos a a plantear es la anteúltima o la perdón la conclusión número 4 faltan dos más después de esto en el régimen compuesto de una tasa efectiva a otra se pasa por equivalencia sea cual sea el plazo se pasa por esa fórmula que vimos acá arriba en la fila 28 después en el régimen compuesto dado una TNA con un plazo de n periodos o sea dado una J365 sobre 30 una J12 como la llaman o una TNA de 30 días solamente puedo llegar a la tasa efectiva del mismo plazo esto es a una I 30 y siempre por proporción también lo que vemos es que de una TNA ¿Pero eso podrías repetir el 5 por favor? claro del régimen compuesto si yo te pido calcular una TNA de 30 días vos agarras la I 30 la multiplicas por 365 y la de 10 por 30 entonces el el punto 5 lo que dice es que si yo tengo una TNA con capitalización cada N periodo o sea una TNA con capitalización mensual solo puedo llegar a la tasa del mismo plazo ¿por qué? porque si yo quiero la I 30 agarro la TNA de 30 la multiplico por 30 la divido por 365 es decir despejo I 30 de la fórmula de arriba por eso digo que de una TNA con un plazo específico llego a la tasa efectiva de ese mismo periodo específico ok gracias por favor y por último la conclusión y después escucho sus dudas de una TNA se dice que es una TNA una tasa contractual es de los contratos ¿por qué? porque se usa en cada contrato de crédito e inversión en un préstamo en un plazo fijo en bonos que lo van a ver para el segundo examen y tiene que ver más con una convención financiera imagínense alguien que no sea de las ciencias económicas explicarle la fórmula de equivalencia se volvría loco ahora es más fácil darle la TNA y que después saque por proporción la efectiva más o menos dividiendo por 12 que es lo mismo que multiplicar por 30 y dividirlo por 365 y este último cuadrito lo que dice es si yo tengo una TNA de 30 y quiero sacar una I 45 ¿cómo llego? bueno uniendo flechas puedo sacar por proporción de la TNA de 30 la I de 30 y después por equivalencia la I 45 o bien podría haber hecho algo más grosero tedioso inútil incluso pero bien igual que es que la TNA de 30 la paso por proporción a la I de 30 por equivalencia a la I 70 y después por equivalencia a la I 45 tardo más pero me da lo mismo el hecho que ustedes tengan la soltura de pasar de una tasa efectiva a la otra de una nominal a una efectiva al mismo plazo y después a otra efectiva es lo que les va a garantizar el buen desempeño en el examen dudas de régimenes escucho pasamos a descuento dudas de descuento el TNA dijiste que era como la J exacto en algunos cursos le dicen a la tasa nominal anual con capitalización mensual J12 o J365 sobre 30 y eso sería la nominal anual exacto profesionalmente está mejor que ahora en términos de TNA tasa nominal anual con capitalización mensual o TNA 30 que decirle J pero digamos adopten el lenguaje que usó cada docente en el examen que es lo que va a maximizar las probabilidades de aprobación bueno seguimos con tasas de descuento si quieren pueden preguntar cualquier duda voy a compartir un un Excel en donde voy a trabajar con la temática de descuento que les había mencionado para repasar un poco ese tema primero yo cuando hablo de operaciones de descuento tengo que tener presente de qué es lo que estoy haciendo indudablemente cuando estoy descontando algo lo que estoy tratando de hacer es adelantando flujos dinero que tengo para cobrar mañana no puedo esperar mañana porque tengo que pagar sueldos porque tengo que cerrar cajas porque tengo que pagar impuestos por lo que sea no puedo esperar mañana entonces necesito poder descontar mis documentos mis cheques que tengo en posesión que pueden ser en formato físico o e-check cheques electrónicos descontarlos en el banco entonces a partir de eso los profes les enseñaron el concepto de valor actual que es el valor hoy que tendría descontar ese cheque valor nominal que es la cifra futura que me promete pagar esto es en el cheque físico electrónico el valor que dice ahí mismo y la tasa de descuento entonces en un ejemplo si el valor actual perdón el valor nominal es 100 voy a cobrar 100.000 pesos a futuro a 30 días y la tasa de descuento para ese periodo es 20% la D30 la tasa de descuento efectiva mensual es del 20% entonces yo tendría que usar la fórmula de valor actual es igual a valor nominal por 1 menos D luego entonces el valor actual no lo sé es lo que quiero averiguar son 100 el nominal y lo multiplico por 1 menos 0,20 1 menos el 20% el 100% menos el 20 lo que estoy diciendo es que de cada documento me va a quedar por cada 100.000 pesos que descuente 80.000 pesos en la mano hacemos un ejemplo un poco más extensivo una pregunta el valor actual sería B sub 0 y valor nominal C sub N bien cuando se usan operaciones es buena tu pregunta cuando vos hablás de operaciones de inversión este es el C0 y este sería el CN cuando hablás de operaciones de descontar documentos descontar cheques es decir llevar el cheque al banco o vía internet decirle mira tengo esto a cobrar un mes y lo quiero tener hoy la plata y acepto que me hagas un descuento eso en la jerga se trabaja con VA valor actual o BN en algunos cursos en vez de VA le dicen B sub 0 es valor actual valor al momento 0 son cosas que usan los cursos si es conocido es conocido casi los dos por igual ah ok gracias por favor tengamos en cuenta que el concepto es el mismo VA es algo en el momento 0 B0 es valor en el momento 0 es algo hoy plata que existe hoy mientras que BN es valor nominal es un dinero a cobrar a futuro que hoy no lo tengo y por eso deseo descontar ese documento adelantar el pago y que me gane el descuento y que en interés sería en vez de valor actual capital inicial perdón ¿cómo? que en interés sería en vez de valor actual sería el C sub 0 sería el capital inicial en vez de valor actual sería el C sub 0 ahora vamos a ver cómo calculamos el interés hacemos un ejemplo se posee un cheque a cobrar de 120.000 pesos a un mes de plazo no lo puedo bancar lo necesito el dinero hoy el banco le ofrece una tasa de descuento mensual del 10% calcule el monto hoy entonces yo sé que tengo que usar esta fórmula entonces lo que hago es plantear la celda de 120.000 pesos que es el valor nominal a cobrar entre un mes por 1 menos la de 30 que es la tasa de descuento efectiva mensual entonces por descontar 20.000 me quedan 108.000 ahora de esta operación hicimos un montón porque aprendimos que el valor del cheque eran 120.000 que me dieron hoy por descontarlo 108 y que el descuento absoluto el dinero que me retuvo el banco por hacer esta operación es 12.000 pesos es la diferencia entre el valor nominal y el valor actual y finalmente si yo quiero calcular cuánto es la tasa de descuento tengo que hacer el descuento que son 12.000 dividido el valor nominal que eran 120.000 o bien 1 menos el valor actual sobre el valor nominal entonces ahí sacamos que la tasa de descuento efectiva mensual es del 10% dicho de otra forma también entonces si suponemos un cheque a dos meses que me van a dar 120.000 podría descontarlo valor nominal por 1 menos de 30 ahí lo descuento un mes me voy al mes 1 y si lo vuelvo a multiplicar por 1 menos de 30 ahí lo llevo al 0 lo que es lo mismo que hacer valor nominal por 1 menos de 30 al cuadrado entonces yo aplico esta fórmula que son los 120.000 lo descuento un mes y lo descuento otro mes me da 97.200 pesos entonces 120.000 es lo que decía el cheque 97.200 es lo que me da hoy y lo que me descontaron por no esperar son 22.800 pesos y la tasa de descuento efectiva para 60 días y es el total descontado o sea los 22.800 pesos sobre los 120.000 la tasa me da 19% bimestral ¿esto es en régimen compuesto? eso es en régimen compuesto sí que mayormente es como se usa bueno entonces mientras más lejano sea el flujo sería la conclusión menos me va a quedar hoy claro el banco frente al mayor plazo en que va a cobrar el cheque el riesgo que en la economía algo pase y el valor tiempo el dinero me va a dar un valor inferior hoy bien eso es con lo que respecta a descuento en sí si ustedes quieren explorar las tasas de descuento acá tenemos la fórmula para las equivalencias me dice que la tasa de descuento de un periodo 2 por ejemplo la tasa de 60 días efectiva de descuento es 1 menos la tasa de descuento de 30 días elevado arriba lo que busco que es el plazo de 60 abajo el dato que es de 30 acá lo mismo si quisiera la de 90 es 1 menos 1 menos la tasa que tengo como dato supongamos la de 60 días que la calculo arriba elevado a la 90 sobre 60 y después está el concepto de las tasas nominales anuales adelantadas es decir cada tasa tiene su efectiva y nominal la i tiene su j su tna mientras que la d tiene su tasa efectiva la d y su tasa nominal anual adelantada eso es que dice tnaa en algunos cursos la tasa nominal anual adelantada para 30 días le dicen f365 sobre 30 es lo mismo por forward tasa adelantada por eso la f o en otros cursos le dicen f12 indicando que es una tasa mensual de nominal anual adelantada entonces ¿cómo se lee esto? tasa nominal anual adelantada con actualización mensual o para 30 días y es lo mismo es una proporción anual de la tasa del plazo en este caso como es una tasa nominal anual adelantada es la de 30 por 365 sobre 30 la f365 sobre 60 o la f6 o la tasa nominal anual con actualización a 60 días es la de 60 por 365 sobre 60 la TNA adelantada de 90 días es la de 90 por 365 sobre 90 entonces esta es la fórmula para las tasas nominales anuales y esta es para despejar a partir de una tasa nominal anual la tasa efectiva por la provisión de esta clase no se preocupen porque el CES les va a suministrar esta clase grabada con lo cual todas las dudas que vayan teniendo está bueno para poder nutrir el video de las diferentes consultas que puedan haber tenido otros alumnos tenemos una pregunta en el chat bien la TNA continua instantánea es esto Piero pregunta la TNA continua no se dan algunos cursos porque a diferencia de la tasa de interés no sé un plazo fijo a un mes dos meses tres meses la tasa continua sirve para realizar operaciones financieras que se pueden desprender en cualquier hora en dos minutos en tres minutos en cuatro entonces cuando el inversor podría desarrollar las operaciones financieras en un periodo muy corto de tiempo se aplica más bien Piero a los derivados financieros como las calls las puts los swaps por ejemplo que Argentina tiene con China la fórmula es no es nada que ver con descuento por favor es se puede practicar para descuento ahora lo hacemos la última es la CN es igual al C0 por el número E el número de Euler que es 2,718 y así sigue elevado a la I por N entonces si yo tengo 100 pesos y sé que lo voy a tener no sé cuatro horas la inversión y tengo una tasa perdón sé que lo voy a tener ocho días la inversión con la tasa del 10% mensual yo tendría que realizar este cálculo perdón 8 sobre 30 entonces es lo mismo nada más que en vez de hacer el C0 por 1 más I a la N haces el C0 por E elevado como potencia a la I por N en donde esta I generalmente el ejemplo que vos plantees es una tasa nominal yo acá planteé un efectivo pero es lo mismo agarrás esa TNA y la pasas a la tasa del plazo en este caso una tasa de ocho días también lo que sugiero es que si no a veces hace ruido esta fórmula porque parece régimen simple lo que sugiero es ok tu operación dura ocho días olvídate de esto y en vez de poner esto sacate la I de ocho días por equivalencia o proporción según como te den la tasa y elevala a eso ¿se entiende Pieró? de nada bien ¿alguna duda con descuento? bien pasamos al otro tema que es rentas constantes yo les voy a pasar un archivo que es un archivo que es bastante pedagógico le pueden faltar alguna parte de fórmulas pero ayuda a orientar mucho donde va evaluado cada flujo el archivo que les voy a mostrar ahora es un archivo de rentas constantes que sirve para entender un poco mejor la temática bien finalizado el régimen simple y compuesto probablemente el docente les habrá dicho que hay una equivalencia entre las I y las D se puede capitalizar con 1 más I se puede actualizar con 1 menos D gracias a esto salen las fórmulas de equivalencia que la I es D sobre 1 menos D y que la D es I sobre 1 más I estas fórmulas que son las que importan ¿para qué las van a usar? ¿se acuerdan cuando yo les dije que tenía un cheque de 120.000 pesos que me quedaban 108.000 en la mano aproximadamente? bueno si yo les digo cuál es el rendimiento mensual de la operación un gran error sería calcular la D30 ¿por qué? porque todo lo que es rendimiento y costo financiero se maneja a partir de tasas de interés de la I chica entonces ¿cómo paso de una D a I? bueno la I es igual a D sobre 1 menos D entonces agarro la D la divido por esa 1 menos ese mismo número y tengo la I una vez que tengo la I puedo pasarla por equivalencia o proporción según corresponda al plazo que me diga el docente o el examen ¿sí? bien empezando con rentas constantes y terminando con perpetuas las rentas se pueden dividir en inmediatas y las inmediatas pueden ser amortizaciones e imposiciones ¿no? amortizaciones cuando pago imposiciones cuando cobro en amortizaciones tengo que pagar en imposiciones tengo que cobrar y a su vez hay vencidas o adelantadas ¿no? hay obviamente a las amortizaciones se le dicen rentas de valor actual en una forma muy arcaica y las imposiciones rentas de valor final sirve para entenderlo y en buena hora que allí lo hayan entendido cuando vieron esto con el profe de ustedes ahora cada amortización y cada imposición cada valor actual y final inmediato puede ser vencido o adelantado ¿cuándo es vencido? cuando se empieza a pagar para el caso de amortización o a cobrar para el caso de imposición un periodo después de contratar la operación al final del otro mes así ¿y cuándo es adelantada? adelantada es cuando empiezo a pagar para el caso de la amortización o a cobrar para el caso de la imposición en el mismo periodo que arranca la operación ejemplo si yo me voy a alquilar ni bien entro a la casa y antes incluso también tengo que poner el primer mes de alquiler es una amortización adelantada si yo alquilo pero sería una imposición adelantada si es mía la propiedad y yo la alquilo viceversa también otros ejemplos de renta adelantada de pagos son las jubilaciones los jubilados en abril están pagando el mes de abril entonces para el jubilado sería una amortización adelantada de esa renta después discutimos si es con tanto o no y mientras que para perdón para el jubilado sería una imposición adelantada es un cobro adelantado mientras que para el ANSES es una amortización adelantada tiene que pagar en el mes de abril la jubilación correspondiente a abril después están las rentas diferidas que son rentas de valor actual son amortizaciones que se arrancan a pagar dos o más periodos después del inicio de la operación ¿por qué no son diferidas las del periodo cero o uno las que se arrancan a pagar hoy o el periodo que viene? y porque esas son las rentas inmediatas las rentas diferidas por lo menos arrancan dos o más periodos después de iniciar la operación y son el típico ejemplo de compre hoy paga dos meses la primera cuota tres meses esas son rentas diferidas cuando vean la práctica de bonos los bonos emitidos por el anterior gobierno tuvieron un periodo de gracia de un año por lo menos eso es un diferimiento en el plazo es decir se contrata la obligación no te la arranco a pagar ni hoy ni el mes que viene o el periodo siguiente te doy dos o más periodos y después están las rentas anticipadas que son las más raras más para una economía inflacionaria como es la argentina que se terminan de cobrar dos o más periodos antes del fin de la operación son pocos los casos son pocos eso sí y a partir de eso uno podría suponer que es cualquier operación donde yo estoy cobrando y realmente obtengo la totalidad de los cobros imaginemos que son doce cuotas y las termino de cobrar antes del periodo doce u once porque si las cobras en el doce las doce cuotas es una renta vencida de valor final una imposición vencida y si las terminas de cobrar en el once es adelantada entonces las termino de cobrar antes dos o más periodos antes eso es una renta de tipo anticipada ¿cómo verlas? bueno en este caso la poca cantidad de ejemplos se pueden aplicar a pagos acelerados de deuda mayormente anticipación de pagos por ejemplo la gente que sacó los créditos hipotecarios uva frente a la suba de la inflación y gente poca y la que pudo bienvenido sea precanceló cuotas porque decían no la inflación viene alta prefiero precancelar entonces el acreedor cobró anticipadamente lo que pensaba cobrar en los periodos subsidiantes después están las rentas perpetuas las rentas perpetuas son rentas de valor actual son rentas de amortización son de pagos y perpetuas no lo asocien con un número que tiene infinito no o si si quieren pero el infinito no es un número grande es un número no medible ¿qué es no medible? por ejemplo la jubilación es una renta perpetua si no les aclaran el plazo de tiempo porque no se sabe cuándo el beneficiario fallece las acciones también son una renta perpetua porque no se sabe hasta cuándo yo voy a tener la acción en mano o hasta cuándo la empresa va a existir entonces las acciones pagan un interés que se llama dividendo entonces como no sé hasta cuándo voy a cobrar dividendos y si es que el año que viene cobro se llaman rentas perpetuas por eso no se sabe la finalización del plazo otro ejemplo de rentas perpetuas que lo van a ver los actuarios son los seguros ¿por qué es perpetua si yo contrato un seguro de un auto? y porque el seguro no sabe cuándo lo dejas de contratar entonces se tabula con rentas perpetuas lo mismo las becas no para nosotros o los estudiantes sino para la facultad la facultad tiene becas propay becas uvasit que el cese también los refiere siempre en la página y esas becas si bien tienen una duración de uno o dos años a veces un poco más para la facultad es una renta perpetua porque nunca sabe cuándo las va a terminar de pagar por suerte y por ahora hay fondos esperemos dicho sea de paso en esta clase que quede registro de también las situaciones que está teniendo la UBA y esperemos que pronto se termine para que tengamos la calidad que siempre tuvimos y la excelencia que siempre nos reconoce el mundo respecto a esta casa y después están las rentas de tipo variables y en lo que son las rentas variables generalmente hay de dos tipos tenemos por un lado las que son de progresión geométrica y a veces algunas están de progresión aritmética son rentas que generalmente entran poco o nada en algunos cursos y a veces son difíciles de poner en práctica en la realidad si bien pueden haber algunos ejemplos con los niveles de nominalidad que tiene la Argentina los niveles de inflación que tiene la Argentina yo como le digo a Rosario te debo plata te voy a pagar mil dólares y cada mes te voy a pagar 10% más no sé si pueda entonces es complicado encontrar casos de rentas variables pero bueno las fórmulas que ustedes tienen son estas que en algunos cursos tienen un breve cambio pero son lo mismo es un despeje matemático las fórmulas para valor actual son estas para valor actual vencido para adelantado recuerden que siempre es uno más sí como me preferiría que ustedes entiendan este tópico de rentas las rentas dice Piero las de progresión geométrica bien las rentas para ayudarte un poco ¿tenés idea con qué profe la estás cursando a ver si le puede dar una una idea más acabada con Abiel más es un excelente profesor la renta geométrica es un flujo de pagos ahora también son equidistantes en el tiempo pero ahí está la cuestión y la diferencia con la renta constante las rentas de progresión geométrica no son constantes sino que cada una es igual que la anterior pero multiplicada por una constante o razón de progresión y a esa razón de progresión la mayoría de los cursos la llama Q entonces ¿cómo identificamos una renta constante? hay muchas fórmulas que te pueden dar pero básicamente la idea de esa renta constante es que vos entiendas cuál es ese periodo ese factor Q vamos a hacer un ejemplo ¿sí? para que se entienda imaginemos por caso que tengo un ejercicio en donde cada uno va creciendo en un determinado factor de corrección vamos a poner el ejercicio a ver vamos a poner este vamos a plantearlo en términos financieros vamos a suponer que durante cinco años nosotros recibimos una una renta mensual ¿sí? y esa renta mensual en primera instancia son de tres mil dólares supongamos y el incremento mes a mes que se va a ver en esa renta es del 1% siempre respecto al mes anterior ¿sí? o sea este sería el factor Q este sería la C y después nos dice que esta operación ¿sí? tiene un rendimiento de interés del 10% vamos a suponer que todo es anual ¿sí? y que la cantidad de cuotas como son cinco años perdón que el rendimiento es del 10% es de tipo anual digo bien y que déjame ver para que nos den cosas coherentes vamos a poner esto es una TEA entonces a partir de esto lo que digo es el plazo de cinco años son 60 meses entonces el objetivo va a ser ¿cuál sería el valor final de esa renta? entonces cuando vos tenés que plantear el valor final de una renta en donde vas a cobrar 3.000 dólares la primera cuota pero la segunda va a ser 1% más que la anterior la tercera va a ser 1% más que la cuota 2 la cuarta va a ser 1% más que la cuota 3 lo que tenemos que usar es la fórmula y esta fórmula es que el valor valor final que tenga valor final valor al momento n dependiendo el curso son los 3.000 por 1 más la tasa mensual ¿por qué la tasa mensual? por más que te hayan dado la TEA un concepto muy clave de rentas es que la cuota manda si la cuota es mensual la tasa necesariamente tiene que ser tiene que ser mensual ¿sí? Profe ¿podrías repetir eso de la tasa mensual que no me quedó claro? Sí ¿viste en las fórmulas de rentas que tenés la cuota por el factor de actualización múltiple que algunos cursos le dicen a 1 ni o 1 menos 1 más i a la menos n sobre i bueno vos en la fórmula de rentas tenés que ver lo primero que tenés que ver es qué periodicidad tiene la cuota si la cuota es mensual la tasa la i que usas en la fórmula de rentas tiene que ser i30 y la n tiene que estar referida a meses fíjate la trampa en este ejercicio yo te dije 5 años tenés una tea del 10% una razón de crecimiento del 1% mensual y tenés una cuota de 3000 dólares mensual fíjate que la cuota es mensual la razón de crecimiento es mensual la tasa es mensual no entonces la tenés que pasar a una i30 y ahí haces la proporcionalidad o no esta es efectiva se pasa por equivalencia ah ok entonces esto tenés que hacer 1,10 1 más 0,10 elevada arriba lo que busco que es 30 y abajo el dato que era una tasa anual ¿sí? entonces cuando vos calculás esta i30 si yo mal no hice la cuenta recién tiene que dar 0, la hacemos ah entonces todo depende de lo que diga Q no todo depende de lo que diga la cuota si la cuota es mensual tenés que adaptar la i y la n a meses la cuota manda ¿sí? entonces 3000 cuota mensual por 1 más la tasa mensual le puse muchos decimales ¿no? esto va a estar elevado a la n que son la cantidad de cuotas y esto va a restarse a la razón de crecimiento que es 1,01 es 1 más Q esto elevado a la 60 y a todo esto ¿sí? a todo esto lo voy a dividir por perdón 1 más la tasa de intereses acá ¿sí? menos 1 más i a la n y todo esto lo voy a dividir ¿sí? voy a practicar el el cociente y lo voy a dividir por 1 más la tasa mensual ¿sí? menos menos Q exactamente menos 1 menos Q o sea que es 1,01 esa es la fórmula para una renta variable puede haber otra fórmula para renta variable sí puede haber otra fórmula para renta variable pero parte de la reorganización de la fórmula que di o sea les va a dar lo mismo con cualquiera de las fórmulas lo importante que ustedes entiendan es que en una renta variable para valor final la fórmula es la cuota por 1 más i a la n menos 1 más q a la n dividido 1 más i menos 1 más q ese es un ejemplo entonces quiero de una renta en progresión geométrica de valor final bueno qué es lo que tienen que tener en claro para cuando ustedes analizan las rentas y es la evaluación porque la fórmula en algunos cursos dejan tener la fórmula en otros terminan siendo tres fórmulas la de valor actual que es el factor de actualización múltiple este corchete o la de valor final la perpetua que es c sobre i y después la geométrica en algunos casos la aritmética son 4 o 5 fórmulas pero tienen que siempre acordar de la base toda cuota por el factor de actualización múltiple o sea por este choclo de fórmula que en algunos cursos es la a1 ni los deja evaluados en el un periodo antes de la primera cuota fíjense que acá en un valor actual vencido en una amortización vencida la primera cuota es en el 1 y les dejan el 0 mientras que en el adelantado sigo diciendo lo mismo la primera cuota es en el 0 entonces ¿dónde te deja la cuota actualización múltiple esto es la cuota por ese choclo de fórmula en algunos cursos tiene un aspecto distinto sí pero es la misma matemática es un despeje de fórmula esta es la más amigable por eso la mayoría de los profes usamos esta te deja siempre un periodo antes de la primera cuota ahora ¿qué diferencia había? acá la primera cuota en el vencido está en el 1 un periodo antes el 0 acá la primera cuota está en el 0 y un periodo antes el menos 1 por eso las fórmulas de adelantado te hacen capitalizar por 1 más y para que vuelvas al periodo 0 y en valor final pasa lo mismo en el vencido la cuota por esto que está acá que es el factor de capitalización múltiple porque capitaliza muchas cuotas o la S0 NI lo que hace es dejarme la evaluación justo en la última cuota acá la última cuota es en el 4 me la ahora qué pasa en el valor final adelantado como la fórmula de valor final o la de imposición como le quieran decir me deja en la última cuota en un valor final adelantado la última cuota cae en el 3 por esa razón en el adelantado le tengo que volver a capitalizar por uno más y para dejarla en el 4 es decir siempre el valor final por definición es el vencimiento de operación en el vencido uno no se da cuenta porque la última cuota coincide con el vencimiento de operación pero en el adelantado la última cuota es un periodo antes entonces como la cuota por el factor de capitalización múltiple te deja en la última cuota vos tenés que capitalizarlo por nomás y para llevarlo al final y ya terminando con las diferidas y anticipadas qué es lo que sucede las rentas diferidas son rentas de valor actual son amortizaciones si la primera cuota estuviese en el cero o en el uno sería una renta inmediata porque es una renta diferida porque arranca en el dos o más periodos hacia adelante entonces la fórmula es la misma no es una fórmula nueva para diferidas es la cuota por este factor de actualización múltiple donde te deja el flujo un periodo antes de la primera cuota en el valor actual vencido un periodo antes del uno que es el cero en adelantado un periodo antes del cero perdón es el menos uno por eso la tenés que patear por uno más y la tenés que capitalizar ahora en las diferidas un periodo antes del dos es el uno por eso la tienen que capitalizar un periodo más para dejarlas en en el tiempo y segundo cuando hacen la cuota por el factor de actualización múltiple siempre los deja un periodo antes de la primera incluso en renta de progresión geométrica o aritmética siempre los deja un periodo antes de la primera cuota y ustedes lo que tienen que ver es ese periodo anterior a la primera cuota me sirve y si es el 0 si si es otro actualizarla tenés que capitalizar un periodo más para llevarla al 0 y por último ya terminando las rentas anticipadas son de valor final o sea son imposiciones se terminan de cobrar antes y aplican la misma fórmula toda cuota por el factor de capitalización múltiple te deja en la última cuota que implica y que si era un valor final vencido la última cuota coincide con el vencimiento no tenés que tocarlo ahora si es adelantado la última cuota está un periodo antes en este ejemplo en el periodo 3 por eso la tenés que capitalizar por nomasí para llevarla hasta el final y en las anticipadas y depende del plazo de anticipación en este caso la última cuota es en el periodo 3 entonces la tenés que capitalizar 2 periodos en definitiva como para hacer un resumen ahí hay una pregunta si te puedo dar un ejemplo pero pero dice cuando cambian las tasas entonces querés valor actual o final Piero valor actual bien entonces imaginate que tengo que calcular el valor actual de esta renta que tiene pagos de te la hago hasta con distintos valores de cuotas si querés para hacerlo más complicado tenés tres cuotas de 500 y las últimas dos de 600 entonces imaginate que acá la tasa que rige en el periodo es una tasa del 5% mientras que acá la tasa que rige en este en este periodo es una tasa del 4 bien por supuesto la cuota manda si estas cuotas son mensuales todas estas tasas tienen que ser tasas efectivas mensuales es decir tienen que ser y 30 si las cuotas son anuales todas las tasas tienen que ser anuales la cuota manda entonces para calcular el valor actual lo que digo es tengo tres cuotas de 500 bien entonces hago 500 por 1 menos 1 1,05 elevada a la menos 3 y todo esto lo voy a dividir por la tasa del 5% entonces lo que digo es si este es el periodo 0 1 2 3 4 perdón 1 2 3 4 5 y este es el 0 toda cuota por el factor de actualización múltiple te deja un periodo antes de la primera cuota en este caso te deja en el 0 con eso actualicé las tres cuotas de 500 y ahora voy a actualizar las dos de 600 y hago 600 por 1,04 a la menos 2 porque son dos cuotas y todo esto lo divido por 0,04 entonces estas dos cuotas de 600 es una cuota por un factor de actualización múltiple uy se borró se pone la leyenda entonces 600 son dos cuotas 1 menos 0,4 a la 60 todo dividido por 0,04 estas dos cuotas me quedan me dejan valuado el flujo un periodo antes de la primera un periodo antes de la primer cuota de 600 es el periodo 3 por lo tanto a todo esto la voy a actualizar con la tasa que rigió del periodo 0 al 3 que fue del 5% la actualizo 3 periodos ahí tenés 1 menos 1 menos 1 más y a la menos n sobre i me dejan en el periodo 0 hasta ahí estamos bien después tengo las dos cuotas de 600 que son estas dos las del periodo 4 y 5 si ahora por propiedad la cuota por el factor de actualización múltiple yo sé que me dejan siempre un periodo antes de la primera cuota cuando hago este choclo de fórmula ¿cuál es la primer cuota de 600 pesos? no me acuerdo quién habló ¿en qué periodo está? ah, perdón ¿en qué periodo está? la primer cuota de 600 en el periodo 4 exacto entonces esta renta toda esta fórmula que voy a seleccionar te deja un periodo antes de la primer cuota de 600 en el periodo 3 por esa razón lo que dice es 3 periodos para llevarlo al 0 muchas gracias por favor por favor bien esa es la clave con rentas que puedan hacer una línea de tiempo y que sepan saber a dónde los lleva cada flujo de dinero ¿bien? bueno yo voy a dejar ¿por qué hay una consulta? sí ¿cómo no? me confunde el 60 cuando en la primera eleva la menos 3 bien ¿te confunde? ¿este? claro ese 3 comparando con el otro los 60 está muy buena tu pregunta el exponente que tienen en el factor de actualización múltiple indica cantidad de cuotas este 3 indica que hay tres cuotas de 500 claro así como este perdón elevado a la 60 no disculpen es elevado a la a la menos 2 me quedé con el otro son dos cuotas de 600 disculpen me quedé con el ejercicio anterior de geométrica entonces son dos cuotas de 600 tres cuotas más las dos cuotas acá tenemos las cinco cuotas lo actualicé hasta el periodo 3 porque eso me daba la fórmula del factor de actualización múltiple y después lo actualicé tres periodos este 3 que pensé que era la pregunta que me ibas a hacer este 3 es muy distinto este 3 porque esto que está en el exponente de los factores de actualización son cantidad de cuotas mientras que esto es un 1 más i a la menos n ese 3 último es cantidad de periodos es una diferencia fundamental bien bueno acá tiene mi mail por cualquier tipo de consulta que tengan dudas yo lo que recomiendo es traten de pensar a la hora de programar el examen más allá de estudiar y hacer la guía traten de pensar cómo el docente armó el curso traten de pensar a qué le dio más foco aunque no necesariamente es lo que más se tome traten de hacer un buen resumen entre lo que el profe dio en clase o la profe dio en clase en sus carpetas y sumarle a ese resumen esa es la forma de estudiar lo que dice el libro y también hablar con el profe profe acá hay temas en el libro que no dio los va a evaluar no los va a evaluar de manera de hacer un resumen integral de interés y de rentas y de descuento qué es lo que miramos los profes de cálculo que sepan moverse en la línea de tiempo que en esa línea dejen en el ejemplo este que hice a lo último que sepan que todo está en el momento cero y que si yo no hubiese puesto este 1,05 a la menos 3 al final me hubiese quedado algo que está en el cero y estas cuotas de 600 valgo en el periodo 13 si son pelas y manzanas entonces traten de ver eso traten de complementar la teoría con algunos manuales que estén previstos por el curso asegúrense si les toma teoría y práctica solo práctica cómo es la teoría si van las demostraciones si no van las demostraciones también pueden tener como ejercitación no sé si cuentan con parciales resueltos anteriores cuatrimestres se suele a veces tener cierta correspondencia con la historia a la hora de evaluar y traten después de que las respuestas tengan coherencia es decir si yo tengo tres cuotas de 500 que son 1500 pesos en diferentes momentos de tiempo más los 1200 son 2700 pesos que tengo acá para pagar traído valor actual me tiene que dar menos que ese monto ¿sí? entonces en base a eso es lo que vamos a programar ¿estamos hasta acá? bueno se me está se me está se me está como acabando la sesión hagamos esto porque se va a cortar en cualquier momento tengo les dejo el mail por cualquier tipo de consulta o duda o duda que tengan o me quieran mandar algún ejercicio con la resolución y se los puedo contestar también por ese medio ¿sí? bueno Bárbara entonces muchas gracias el video va a estar puesto a disposición de ustedes a la brevedad ni bien se termine de procesar la grabación de esta clase tienen mi mail de consulta pónganme que asistieron a la clase de apoyo del CESE así yo identifico el contenido ¿sí? muchísimas gracias a todos por quedarse ¿estos Excel también los comparten? sí les voy a pasar estos Excel que es todo el material del curso que tengo ¿sí? ok bárbaro nos estamos viendo muchas gracias muchas gracias profe hasta luego muchas gracias chau hasta luego chucho gracias gracias